Hola y así es, estamos en nuestro habitual espacio de salud. En este caso, para hablar respecto a los cuidados de la voz, para ello nos está acompañando la fonoaudióloga del Centro de Salud, Fabricia Arguello. Bienvenida Fabricia. Gracias por recibirme. No te es un lugar habitual este, sé que no estás del todo cómoda, pero así todo accedió para compartir con nosotros y contarnos qué cuidados que debemos tener en cuenta para esta herramienta que tenemos de comunicación tan fundamental y que por allí no valoramos y no cuidamos como debería ser. Bien, bueno, la voz es un sonido del cual se produce a través de la laringe y que las cuerdas vocales son dos bandas elásticas muy pequeñas y que cuando uno expira se produce la voz. Bueno, donde nosotros trabajamos más en dirección de salud o en privado es con profesionales de la voz, ¿no es cierto? Claro. Y hacemos prevención en dos carreras particulares, que es comunicación y educación física, que son los más expuestos. Después hacemos preocupacionales, ocupacionales a docentes. En sí, lo que es la voz, la respiración es fundamental. Fundamental en todo el trabajo que uno tiene que hacer desde lo costo diafragmático. Es el pilar fundamental. Después tiene varios factores que son fundamentales para que la voz esté en equilibrio. Cuando uno de esos factores no está en equilibrio, la voz pierde tonos, el timbre baja y uno de esos niveles o factores son la coordinación fonorespiratoria, la pronunciación a veces, que es la caja de resonancia que nosotros tenemos, que es toda la parte de la cara. También todo lo que tiene que ver con lo emocional es fundamental. El estrés, donde trabajamos, lo que hacemos. Todo lo que es endócrino, lo hormonal también influye muchísimo en la voz. Todos estos niveles son fundamentales a tener en cuenta cuando uno está expuesto o frente al aula, frente a un micrófono, si es cantante, si es actor, si es telefonista, o sea, todos estos profesionales de la voz que utilizan la voz como herramienta de trabajo, deben cuidar más asiduamente su voz. Fabricias, ¿cuáles serían entonces esos malos hábitos que tenemos incorporados y que perjudican nuestra voz? Bueno, las cosas que hay que tener en cuenta cuando, suponte, vos vos... en el ama de casa, que vos me preguntabas, el ama de casa que gritan, que gritan o del primer piso, si tienen escalera, llaman a los hijos del segundo piso, gritan en el patio, bueno. El docente, la cantidad de horas expuesto frente al aula, eso es fundamental. O sea, tener que usar la voz permanentemente. Mucha cantidad y a mucha velocidad, sin hacer pausas. Digamos, yo siempre, mi consejo es, bueno, tienen el aula, primero, cuánta cantidad de alumnos y cómo están dispuestos en el aula. Claro. Porque a veces tienen un aula muy grande y están dispersos y la distancia del docente al último son 7, 8 metros. Y los primeros bancos están vacíos, o sea, juntarlos en los primeros bancos, usar micrófono cuando son mayores de 50 alumnos, siempre hay que usar micrófono, o ponerlos en abanico a los chicos y tener la botellita de agua. Fundamental, el agua hidrata y fortifica el músculo de la cuerda. Respecto a lo que tomamos, es un capítulo aparte, me parece, ¿no? Porque, bueno, mucho líquido, mucha agua hay que tomar. El tema de la temperatura de agua tampoco es menor. No, por supuesto. Agua fría, no. Un agua a temperatura normal. Temperatura ambiente sería. Sí, sí, sí. Ideal. Y el café es contraproducente porque deshidrata cuerdas vocales, el alcohol, el mate. Ahora los chicos han acostumbrado a tomar mate en el aula. Sí. Pero, bueno, ellos pueden, el docente no, digamos, y el té y el mate no suplantan el agua. En dos horas de clase hay que bajarse una botellita de 500 centímetros cúbicos de agua. Medio litro de agua en dos horas. Sí, y teniendo espacios, digamos, recreos donde los chicos participen y el docente o se pueda sentar, cambiar de postura es fundamental. La postura en el docente y el hablar sin pausas es muy, muy contraproducente. Y también, Fabricia, yo lo sumo, en realidad, lo voy a preguntar, ¿no? Pero lo doy casi por sentado porque todos los profesionales que han venido a este espacio de salud han dicho, y esto tampoco, fumar. No, ni hablar. En todas las disciplinas que han venido los doctoros no han dicho y el cigarrillo es terrible para eso, bueno, por supuesto. Y sobre todo para cuerdas vocales. Claro. Digamos, se suma el estrés en un docente, en el lugar de trabajo, que eso pasa a ser psicofísico, digamos, ¿no? O psicosocial, digamos. Estrés y en el ámbito donde uno trabaje influye muchísimo. Sumado al cigarrillo, todo eso provoca un combo que a veces hasta reflujo gastroesofágico, que es malísimo, la acidez, todo eso es contraproducente. Para difonías, para formar difonías, donde después cuestan mucho trabajarlas, digamos, en el tratamiento. Siempre es preferible prevenir, ¿no? A tener que después estar trabajando todos estos padecimientos que son fácilmente identificables, ¿no? Y lo que decís vos, de prevenir esto del líquido, la buena alimentación, los buenos hábitos. Los buenos hábitos, sí, sí. Y acostumbrarnos a cuidarnos, a cuidar nuestra voz en particular y nuestro organismo en general. Y se hace mal uso y abuso vocal a veces, digamos, sin saberlo. El docente habla horas y tiene dos o tres trabajos a veces. Claro. En el caso particular del profesor de educación física, donde suman el ruido, digamos, la música que tienen a su espalda mientras dan la clase y tienen que elevar la voz sobre el ruido, es sumamente contraproducente. Ahí, lo que siempre les digo, bajen el tono de la música, usen micrófonos inalámbricos, tipo vincha. También en el aula usar los medios no verbales, gestos, ¿no? Utilizar pizarrones donde se use el fibrón y no la tiza. Para descansar sobre eso y no tener que estar esforzando la voz permanentemente. Exactamente. Bueno, vamos a tenerlo en cuenta, vamos a aplicar en nuestra vida cotidiana todas estas recomendaciones para cuidar nuestra voz. Gracias, Fabricia, muy amable. De nada, muchas gracias. Nosotros.